¿Qué tal amigos, amigas? Bueno, noticia de última hora y es que tenía previsto la reina Sofía hacer un viaje y ha tenido que ser cancelado, sigue sin encontrarse bien, cansada en la cama, sigue con esa vía puesta por lo visto, recibiendo antibióticos, que a mí ya me pareció extraño llevarse 4 o 5 días con la vía puesta y encima salir con la vía puesta, como diciendo, bueno, en teoría es una afección, a no ser que nos oculten algo. Realmente una afección urinaria, yo pensaba que 1, 2, 3 días a lo sumo, entiendo que tiene su edad, entiendo que quizás se haya, bueno, no sé, contagiado demasiado o digamos se haya inflamado demasiado o lo que sea, pero realmente, bueno, me pareció extraño que saliera con la vía, ¿no? No solo a mí, vimos los medios digitales que luego lo estuvimos leyendo, que llamó la atención poderosamente el hecho de que saliera de alta y con la vía como teniendo que tomar antibiótico más de 5 días, cuando ya el primer día estaba diciendo el rey Felipe que, bueno, que ya la madre pronto le daría en el alta, ¿no? 5 días después le dieron el alta, en fin. Bueno, según un medio digital, la reina Sofía atendida de urgencia en Sarasuela por un equipo médico, es decir, que después de esto habría vuelto los servicios sanitarios a ver cómo está. Felipe VI llamó al equipo médico de madrugada, no se separó de su lado en toda la mañana. Como sabéis, el pasado martes la reina Sofía ingresó de urgencia en la clínica Ruber de Madrid por una infección en el tracto urinario, aparentemente evolucionaba de forma favorable, de hecho lo dijo el propio rey el primer día, ¿no? Sí, sí, yo creo que pronto le darán en el alta, la verdad que va muy ligera la recuperación, claro, desde el primer momento te ponen los antibióticos y eso tiene que ir bien sí o sí. Sí, se dice que más o menos 24 horas los antibióticos ya se nota su efecto, ¿no? Bueno, no obstante, los médicos prefirieron que se quedase ingresado unos días mientras recibía antibióticos por vientre avenosa, que son más efectivos. Felipe VI no quiso que la visitasen en masa para que no corriesen los rumores de un estado grave. Se temía lo peor y es que en las últimas apariciones la mujer de Juan Carlos I ha presentado un estado más débil. Dificultad al articular palabras, falta de movilidad y lo más preocupante, algún que otro despiste que Casa Real subsanó para que pasase inadvertido. A lo mejor lo del despiste también un poco, pues le, ah, tampoco le daría demasiada importancia a eso. Bueno, a Reina Sofía no deja de tener una edad avanzada y empiezan a aparecer problemas de salud típicos de sus años. Sin embargo, Felipe, que siente un profundo amor hacia su madre, está muy pendiente de su evolución. Un equipo médico la atiende diariamente en Sarzuela. Él mismo que se ocupa de Irene de Grecia, que hace un año se rumoreó que podía padecer Alzheimer. A ver, tiene pinta, tiene pinta, pero bueno, va a ser respetuoso, no tengo ni idea si esto es así o no. Bueno, según titulan en Emblau, la Reina Sofía no está recuperada y es que Felipe VI había programado un viaje a Polonia para la Reina Sofía esta semana y esta forma de esmentir todos los rumores de un mal estado de salud. Sin embargo, este viaje podría ser cancelado. Fuentes cercanas a Sarzuela aseguran que la Reina Sofía no se encuentra bien, todavía ni ha salido de la cama. Está muy cansada. El rey llamó al equipo médico de madrugada para que la atendiesen de urgencia. Parece que está estable, pero debería descansar. No es buena idea que viaje esta semana. Aún está recibiendo antibiótico por vía. Felipe no se ha separado de su lado en toda la mañana. Ha llamado a sus hermanas Elena y Cristina para que estén al corriente. La mayor ya se ha presentado en Palacio. O sea que están bastante preocupados, evidentemente. No sabemos si el rey Juan Carlos I acudirá a verla, ¿no? Al final, entre una cosa y otra, es cierto que se está alargando mucho esta dolencia. Y hombre, yo con estas edades y tal, y esta dolencia, sí que no es grave, pero oye, sí que es cierto que ya debería estar curado, ¿no? Bueno, aún estarían pendientes de los informes neurológicos de la última semana. Debido a la enfermedad de Irene, han querido examinar a la reina Sofía por sus últimos olvidos. La Casa Real está en alerta. Y con respecto a la reina Leticia y esa dolencia que tiene en el pie, vamos a dar una última hora. Y es que Marta Barra, podóloga, advierte del incapacitante dolor de pies de Leticia y cuáles son los tratamientos para paliarlo. Y es que la reina Leticia tiene varias opciones para paliar ese dolor. Hay algunos que son quizás menos efectivos o son efectivos a corto plazo, pero que no es una solución a futuro. Es una solución de, ahora me duele mucho a reventar, me lo soluciona varios días, pero luego el problema sigue estando ahí. La cuestión es aminorar el número de centímetros de los tacones, incluso limitarlos hasta tal punto que no los utilice. O sea, eso sería lo idóneo, plantilla, básicamente, bueno, para hacer una expresión de entrada de lo que sería, ¿no? Bueno, ¿qué tipo de dolor provoca el neuroma de Morton que sufre la reina Leticia? Bueno, los buscadores con esta palabra son, en las últimas semanas, en los últimos días, increíble desde que le sucedió esto a la reina Leticia. Por lo visto, leí en un artículo. Lo primero que ha hecho la experta ha sido explicarnos en qué consiste el neuroma de Morton. El neuroma de Morton es la inflamación del tejido que envuelve el nervio que pasa entre el tercer y el cuarto espacio intermertatarsiano. Nos ha dicho para entender de dónde procede el dolor que sufre la reina Leticia debido a esta dolencia muy común entre las mujeres que utilizan tacón. Tal y como nos ha contado la doctora de la clínica del pie Feduchi, Wicked and Cadiz Capital, esta afección va muy relacionada con el zapato estrecho. O sea, si para colmo de la altura, que ya te corta un poco de raíz la circulación, le pones que tiene otra cosa mala el tacón, que es cómo te aprietas, cómo te dejas sin respiración los dedos del pie, que bueno, os habrá pasado, ¿no? Si sois mujeres y si no, de llegar a casa y ver a vuestra madre, a vuestra hermana, lo que sea, ¿no? Quitarse el tacón y lo primero que haces es cómo masajearte, ¿no? Es que es inconsciente, yo creo que ya se hace por costumbre, ¿no? Te masajeas un pie y luego quitándote el otro te masajeas el otro pie, ¿no? Bueno, como decía, va muy relacionada con el zapato estrecho porque al tenerlo de punta los dedos van muy comprimidos y esto comprime también el metatarsiano, lo que provoca que al caminar con ese zapato haya una fricción con una compresión que va comprimiendo el nervio. Bueno, sobre el dolor que sufre la reina Leticia, la podóloga lo ha calificado como muy doloroso. La podóloga ha advertido a quienes padecen esta dolencia al explicar que el neuroma de Morton provoca un dolor bastante incapacitante, un dolor muy punzante que muchas veces llega a provocar calambre hasta los dedos. Es decir que habla de incapacitación incluso para no poder caminar. Bueno, los tratamientos. Los tratamientos dicen que la solución es más fácil y cuando el neuroma no está muy avanzado es quitarte el zapato estrecho y bajarte el tacón. Es decir, intentar utilizar los menos centímetros posibles. Pero claro, el problema es que la reina Leticia ya lleva dos años así. ¿Qué tratamientos hay? Está la infiltración, que lleva corticoides, anestesia en la zona y lo normal es que tenga buenos resultados a corto plazo. El problema es que no es una cura. Entonces, lo que puede hacer también ya en el caso que esté más agravado y más avanzado ya es la operación. Pero claro, esto te adormece el pie porque claro, te quitan los nervios y llega un punto que esos dos o tres dedos más cercanos pues se quedan como dormidos. Ya no tienes esa alerta de, ojo, no sé si me duele el pie porque ya no tienes esa alerta. El daño sigue estando en la anatomía del físico. O sea, aunque no lo sientas, el daño se sigue haciendo. Pongo siempre el mismo ejemplo, ¿no? Te duermen las piernas y te las apalean. Tú dices, ay, no siento nada, qué bien. Vale, pero es que mañana lo vas a sentir. Lo único que estás haciendo es posponer el dolor. Y el daño físico sigue estando ahí, aunque no te duele en el momento, ¿no? Por eso digo que hay que tener mucho cuidado, intentar evitar el tacón alto. E incluso si tienes este problema, yo sinceramente, y mira que soy antes muerto que sencillo en muchas ocasiones, pero yo la salud está lo primero, eso por supuesto. Y siempre tiene que haber algo en la balanza que tú digas, bueno, y en la balanza siempre tiene que pesar la salud a estar guapo guapa. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Dejen vuestros comentarios. Un saludo.